Capítulo 79, Pikachu defendiendo a Meloeta Respondió Gilda, a lo que Ash agregó están bien Pikachu y Meloeta Estamos bien Estamos siendo tratados ahora mismo, como puedes ver respondió Meloeta, y Pikachu asintió Ash se relajó un poco y respondió Está bien, bien Meloeta luego se volvió hacia Pikachu y le dijo Gracias por ayudar a Pikachu, no solo con luchar contra ese Sableye, pero también tratar de calmarme después de esto Y le dio unas palmaditas a Pikachu, quien sonrió y llamó alegremente La enfermera luego dijo Tendrán que descansar un poco, pero Pikachu y Meloeta estarán bien Es bueno escucharlo, respondió Ash Le dio unas palmaditas a Pikachu y luego dijo Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, si podemos descubrir dónde están Cassidy y Betch, entonces podremos mantener a Meloeta a salvo A más largo plazo, probablemente deberíamos averiguar dónde está su entrenador Si tiene uno, respondió Gilda, a lo que Ash asintió y dijo Buena idea Pero estos son Cassidy y Cliff, si los atrapamos, podemos hacer que los pongan bajo custodia Aunque son buenos para escapar entonces será mejor que lo hagamos, respondió Ash, asintiendo La enfermera luego dijo ¿Estarían ustedes dos de acuerdo con que Pikachu se quede aquí por un tiempo? Está bien, si necesita tiempo Descansar, entonces necesita tiempo para descansar Respondió Ash, aunque podía sentir la molestia de Pikachu, y le dio unas palmaditas afectuosas Oye, todo estará bien Pikachu Lo hiciste bien, dijo Ash, sonriendo, a lo que Pikachu vitoreó Vamos, le dijo Ash a Gilda, y salieron Te regreso con Cassidy y Butcho, oh, ya vienen No podemos permitirnos el lujo de ser capturados en esta etapa de la misión del jefe Afirmó Cassidy, a lo que Butcho sintió y respondió Supongo que es hora de escapar Tal vez podamos pasar a algo más rentable Entonces hagámoslo, respondió Cassidy, y rápidamente corrieron hacia ello De vuelta con Ash y Gilda para cuando salieron de la escuela Vieron movimiento en los arbustos al otro lado de la ciudad Ahí, creo que es donde se esconden, dijo Ash, señalando los arbustos A lo que Gilda asintió y corrieron Sin embargo, al verlos venir, Cassidy y Butcho corren Entonces, cuando Ash y Gilda llegan allí, ya se han ido Estoy seguro de que estaban aquí No puede ser, están siendo esquivos a propósito Quiero decir, ¿cuántas veces ha sucedido esto? Preguntó Ash, a lo que Gilda respondió Ahora dos veces Meloeta no estará a salvo hasta que localicemos a estos tipos y los derrotemos De acuerdo Pero, por ahora, debemos regresar y asegurarnos de que Pikachu y Meloeta estén bien Respondió Ash A lo que Gilda asintió con entusiasmo Luego, tomando la mano de Ash, lo arrastró de regreso a la escuela Mientras tanto con Cassidy y Butcho eso estuvo cerca Pero parece que vamos a necesitar más poder para conseguir a Meloeta Y vamos a tener que ser más estratégicos, dijo Cassidy A lo que Butcho asintió y respondió Lamentablemente, nuestras estrategias actuales no están funcionando Oh bueno, tendremos que seguir tu plan Bien, respondió Cassidy y se alejaron De regreso a la enfermería Pikachu había terminado de calmar a Meloeta Gracias, Pikachu, dijo Meloeta, sonriendo mientras se acomodaba nuevamente Pikachu sonrió y respondió No te preocupes, Meloeta Ahora estás bien, ¿verdad? Sí, estoy bien ¿Y tú? Preguntó Meloeta, a lo que la enfermera hizo eco Pikachu asintió y respondió a su manera, lo que Meloeta tradujo Va a estar bien Recuperó su bola de luz caída y te agradece por ayudarlo a él y a Meloeta Dijo Meloeta, a lo que la enfermera respondió No te preocupes Es lo que hago gracias Respondieron tanto Pikachu como Meloeta Y ambos se dispusieron a descansar Pikachu decidió descansar en un asiento cercano Para permitir que Meloeta descansara sola Pronto, Ash y Gilda regresaron Me alegra ver que Pikachu y Meloeta están bien, dijo Gilda A lo que la enfermera respondió Mi trabajo es ser enfermera, así que eso es lo que hago bien ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Preguntó Ash, a lo que la enfermera sugirió ¿Qué tal si pasas un tiempo en el estudio mientras esperas? Claro Respondió Gilda, y emocionada tomó la mano de Ash y lo llevó hacia el estudio Tanta energía, no es ninguna sorpresa, considerando de quien la obtiene, se rió la enfermera antes de regresar a su trabajo Cuando Ash y Gilda llegaron a la sala de estudio, vieron que estaba en unos pocos segmentos Había algunas mesas alrededor del área, donde se podía realizar el trabajo en grupo, así como computadoras a lo largo de dos paredes Había colores más suaves en las paredes Pisos y techo, que se decía ayudaban a concentrarse en el estudio Había salas privadas, para grupos pequeños que necesitaban grabar, lo cual es muy útil para practicar presentaciones Y la iluminación también era más suave Esto es asombroso Las personas que diseñaron este lugar, realmente tenían en mente la educación de los estudiantes cuando diseñaron este lugar Dijo Ash, mirando a su alrededor Gilda, que evidentemente está fascinada y emocionada, respondió Entonces, ¿qué hacemos para probar algo de esto? Puedo darte dos códigos temporales para que lo pruebes, dijo Bianca desde la puerta, sonriendo Hola Bianca, respondieron tanto Ash como Gilda, saludando y sonriendo Bianca se acercó y luego les dio códigos especiales Estos son códigos de un solo uso que permiten a los invitados probar las computadoras Tendrás que inscribirte en alguna forma de estudio, enseñanza, como Cheren, o Rolso, como yo, para obtener acceso regular Dijo Bianca mientras Ash y Gilda tomó los códigos Suena bien ¿Durante cuánto tiempo podemos usar las computadoras? Preguntó Ash, a lo que Bianca respondió Si es un periodo de tranquilidad, no hay un límite de tiempo durante el día, aunque si tenemos un límite recomendado de dos horas como máximo en un periodo Sin embargo, durante las épocas de exámenes, imponemos un límite de dos horas de lectura de los ordenadores comprensible Hay que darles a todo su tiempo justo y permitir descansos, dijo Ash, a lo que tanto Bianca como Gilda sintieron Entonces, probemos esto, dijo Ash, y ambos van a las computadoras para ver qué recursos tienen las computadoras del estudio Ash, simplemente, le envió un mensaje a Tracy Sketch y llamó a algunos de sus antiguos Pokémon para que les presentaran su nuevo equipo Luego revisó los recursos a los que tienen acceso los estudiantes y quedó impresionado Hombre, las bases de datos sobre esto son enormes Probablemente me tomaré un tiempo para revisarlas, tal vez enseñe un par de movimientos adicionales a algunos de los Pokémon de mi otra región Dijo Ash, a lo que Bianca respondió A Cheren le encantaría Es increíble, añadió Gilda, mientras también se conectaba a una computadora Unos 20 minutos después, para sorpresa de Ash y Gilda, entró Maximus Y tenía a Tepic en su hombro Au, ese es un Tepic tan lindo Recuerdo cuando el Mbour de Cheren era un Tepic lindo, gritó Bianca A lo que Maximus respondió sonriendo y respondiendo Je, es lindo Me alegro de que el profesor Juniper me confiara a él Es demostrado ser un pequeño bastante enérgico Y le dio unas palmaditas a Tepic, quien llamó alegremente Hola, ¿cómo estás Maximus? Preguntó Ash, a lo que Maximus respondió Estoy bastante bien, gracias ¿Y tú? Estoy bastante bien, respondió Ash Gilda preguntó ¿Tepic y tú están bien? Sí, nos va bastante bien, gracias, Gilda ¿Y tú? Maximus respondió, a lo que Gilda sonrió y agregó Sí, estoy bien Entonces, ¿estás aquí para investigar un poco? Preguntó Bianca, a lo que Maximus asintió y respondió Sí Quiero ver qué movimientos puede aprender mi Tepic, incluso a medida que evoluciona Eso es genial, respondió Bianca, dándole a Maximus un código de un solo uso para ingresar a las computadoras Y así lo hizo Una hora más tarde, Ash tenía algunas notas Entonces, creo que Miembour podría enseñarle a Infernaid cómo usar Puño Trueno Haxorus podría enseñarle a Septile cómo usar Garra Dragón No sé si Septile ha aprendido algún movimiento adicional, pero eso sería genial Creo que Breviary podría enseñarle a Staraptor Cómo usar Retribución, tener un poderoso combo de doble Stap sería muy útil Tendré que descubrir qué movimientos tiene Charizard, pero una vez que lo descubra, podría ver si es necesario hacer algún cambio Dijo Ash, para a lo que tanto Gilda como Maximus preguntaron ¿Tienes otros Pokémon de otras regiones? Sí Son algunos de mis Pokémon más fuertes de otras regiones, respondió Ash sonriendo Maximus asintió y respondió Me gustaría verlos en algún momento, debo advertirte ahora Los Pokémon que tengo No son tan fuertes como los Pokémon de mis regiones anteriores ¿Y los que mencioné? Ellos sois los miembros más fuertes de mi equipo, respondió Ash A lo que Gilda respondió Wow, eso es increíble Me encantaría ver qué tan fuertes son realmente Gracias, Gilda, y nuevamente, me encantaría mostrarte lo fuertes que son Y, pronto, podré mostrarlo, respondió Ash sonriendo Maximus asintió, luego respondió Está bien Entonces tendré que entrenar a mis Pokémon para enfrentarlos Entonces, considerando que tengo la intención de llevar mis Pokémon un Oban a ese nivel Definitivamente es necesario que lo hagas, respondió Ash A lo que Maximus asintió Justo cuando Ash terminaba su tiempo frente a la computadora, la enfermera, con Meloeta y Pikachu a su lado, entró al estudio Están todos curados, dijo la enfermera, a lo que Ash respondió Gracias por su ayuda Me alegra ver que ustedes dos están bien, y ante esto, Pikachu corrió y saltó a los brazos de Ash Es bueno ver que estás bien Pikachu Y tú también, Meloeta, dijo Ash, y tanto Pikachu como Meloeta sonrieron Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Ash, a lo que Meloeta respondió Bueno, se suponía que debía actuar con Roxy en el gimnasio de Birbank City Eso es genial Claro, podemos ayudar con eso, respondió Ash, a lo que Meloeta asintió Claro, te llevaremos allí ¿Verdad, Gilda? Preguntó Ash, a lo que Gilda respondió emocionada Oh, sí, sería genial escuchar uno de sus conciertos Está bien Entonces pongámonos en marcha, una vez que todos estén listos para partir Claro está, dijo Meloeta tomando asiento en la mesa Después de que Gilda terminó, Ash, Pikachu, Gilda y Meloeta se despidieron de Bianca y Maximus Y se dirigieron así a la ruta 19 Con Jesse y James Sabes, los idiotas serían una buena prueba para Wildstormer, dijo Jesse, a lo que James respondió También podríamos darle una prueba Además, para que podamos ver qué tan fuertes se han vuelto El jefe quedará impresionado, con suerte, con la fuerza de este nuevo invento, dijo Jesse, a lo que James y Miauta sintieron Luego iniciaron la máquina y los Pokémon salvajes aumentaron significativamente su poder Pero también se volvieron salvajes Uh, será mejor que le digamos al jefe el aspecto salvaje Porque eso necesita ser domesticado O de lo contrario nos atacarán tanto como atacan a la oposición Admitió Jesse, a lo que James asintió y respondió Entonces eso es que tendremos que hacer Entonces crees que podemos usar nuestros Pokémon para ayudar Preguntó James, a lo que Jesse negó con la cabeza Está bien, respondió Jesse, y se retiraron mientras la máquina hacía lo suyo Poco después de llegar a la ruta 19, son emboscados por el Pokémon salvaje Aquí vamos, parece una misión de escolta afirmó Ash Y al ver que al menos en esta ruta, solo están Patrat y Purloin Llamó Embour, te elijo a ti y Embour se materializó Gilda, mientras tanto, llamó Mienzao, mostrémosles lo que podemos hacer y Mienzao se materializó Batalla Las garras contra Embour de Patrat y Purloin y Mienzao Purloin brillaban de color blanco Que parecía una sorpresa, pero Gilda estaba lista Mienzao, rápido, usa sorpresa en Purloin, llamó Gilda Y los brazos de Mienzao se cubrieron de blanco y aplaudieron a Purloin, infligiendo un daño moderado Ahora Embour, sigue con puño de fuego, llamó Ash, y Embour cubrió su puño con llamas y golpeó a Purloin, dejándolo noqueado Patrat respondió con un super colmillo, que redujo a la mitad los HP de Mienzao Mienzao, usa puño drenaje ahora, llamó Gilda, y Mienzao cubrió su puño con energía naranja y golpeó a Patrat, dejándolo noqueado y restaurando una cantidad considerable de salud Conclusión Embour y Mienzao ganan Se adentran más en la ruta, pero no tan lejos, antes de que dos Purloin les tiendan una emboscada y ataquen a Meloeta Utiliza protección para desviar los ataques y luego desató un poderoso bossarrón para rechazarlos Pikachu, usa ataque trueno Embour, usa puño de fuego, llamó Ash, y Pikachu desató una ráfaga de electricidad, noqueando a un Purloin, mientras que el puño encubierto de Embour noqueó al otro ¿Qué está pasando? ¿Por qué los Pokémon salvajes están tan locos? Preguntó Gilda, exasperada Ash respondió No creo que eso sea importante en este momento Llevar a Meloeta a salvo al gimnasio Birbang también es importante Está bien, respondió Gilda, y después de que dos Patrats los atacaron nuevamente, y esta vez fue Embour quien lanzó el protección, y cuando rebotaron, Meloeta noqueó a uno con Psíquico, mientras que Pikachu noqueó al otro con Atac Trueno Ustedes dos son un buen equipo comentó Gilda, y eso provocó aplausos tanto de Pikachu como de Meloeta Pronto llegan a Floxess y Town Curiosamente, si bien hay algunos Pokémon salvajes que se mueven entre rutas, la mayoría de ellos no estaban en la ciudad misma Está bien, necesitamos un plan para pasar por la siguiente ruta, afirmó Ash, a lo que Gilda respondió Bueno, creo que nuestros Pokémon lo están manejando bien Pero tendremos que evitar ataques aéreos Breviario para ayudar a cuidar los cielos dijo Ash, y añadió Breviario, te elijo a ti y Breviario se materializó Vamos le dijo Ash a Gilda, quien asintió y el grupo continuó así a la ruta 20 Tan pronto como llegan a la ruta 20, Meloeta es envuelta por disparo de mora de Saudul Pikachu llamó Meloeta, cargó y usó cola férrea para liberar a Meloeta Ahora Embour, usa puño de fuego, llamó Ash, y el puño de Embour se envolvió en llamas y golpeó a Saudul, dejándolo noqueado de un solo golpe Entonces, de repente, la luz del sol se vuelve dura Un Pokémon evidentemente ha usado el movimiento de asoleado Esto significó que tanto Zonkern como Saudul ahora se movían dos veces más rápido gracias a su habilidad clorofila Lo que permitió a Saudul moverse más rápido Otro Saudul intentó usar disparo de mora para atar a Meloeta nuevamente, justo cuando ella se liberaba, pero Pikachu lo derribó En su lugar, luego usó cola férrea para liberarse, antes de que Mienzao de Gilda noqueara a Saudul de un solo golpe con Asaereo Un enjambre de Pidoz cargó y Ash gritó Muy bien, Breviari, usa avalancha y Breviari convocó muchas rocas y los arrojó a todos contra el enjambre de Pidoz, noqueando a 5 de los 7 atacantes de un solo golpe Los otros dos lograron evitarlo, y uno lanzó viento a Finn, mientras que el otro golpeó con ataque rápido, infligiendo daño menor abreviario Ahora son aún más rápidos, dijo Ash mientras Saudul, Purloin y Patrat cargaban a su alrededor Y ahora tienen problemas para acertar con sus ataques Patrat, Purloin, Saudul, Pidoz y Zonkern se movían mucho más rápido de lo que nadie esperaba Tengo una idea En Baur, usa proteger Luego, Jellicent, usa surf y llamó Ash, y todos se unieron para ser protegidos de la ola de agua, y Jellicent la envió en todas direcciones Infligió un daño significativo a los Purloins, entre daño severo y noqueado de un solo golpe a Purloins Daño significativo a los Zonkerns, daño moderado a considerable a Saudul Gracias a la pérdida de viento a Finn y día soleado, Ash, Hilda, sus Pokémon y Meloeta aprovecharon y atacaron, noqueando a todos los Pokémon salvajes Esa fue una emboscada molesta admitió Ash, a lo que Hilda respondió eso es preocupante Si están coordinando sus ataques ahora, eso significa que están siendo controlados por algo Por lo general, no están trabajando juntos entre especies, así que esto es preocupante si Tengo la sospecha de que están siendo controlados mentalmente Pero eso es algo que vamos a tener que investigar más tarde respondió Ash, y el grupo asintió y continuó con la ruta Al acercarse a la ciudad, vieron que su camino estaba bloqueado por trampas rocas El trabajo de Jesse y James suspiró Ash, luego dijo muy bien Breviary, ya sabes que hacer Usa despejar y Breviary agitó sus alas con fuerza para volar las rocas sigilosas Está bien, entremos y vayamos al gimnasio, le dijo Ash a Hilda, quien asintió y se dirigieron a Birbank City Con Jesse, James y Miaud Bueno, esa fue una prueba interesante, afirmó Jesse, a lo que James respondió Sí, no está mal, será mejor que le contemos al jefe nuestros resultados, eso lo haremos Respondió Jesse, y se dirigieron a una gruta escondida para informar Cuando llegan, el trío se pone en contacto con Giovanni Bueno, tenemos noticias sobre la prueba del Wildstormer, dijo Jesse, a lo que Giovanni respondió ¿Qué es? Bueno, lo hicimos una prueba, afirmó James, a lo que Giovanni respondió Entonces, ¿cómo te fue? Fue bien La máquina no solo tomó el control de los Pokémon salvajes, sino que también escaló sus niveles, dijo Jesse, a lo que Giovanni asintió y respondió Bien hecho Tenía la sensación de que funcionaría, basado en la tecnología de Acromo que ustedes robaron o De ahí vino la tecnología, dijo James, a lo que Jesse asintió Luego continuó con Desafortunadamente, ¿hay un problema qué es? Preguntó Giovanni, a lo que Jesse respondió Envía al Pokémon salvaje Eso no me importa demasiado Tal vez podamos controlarlo un poco, pero esto será muy ventajoso Cuando ataquemos, respondió Giovanni, a lo que tanto Jesse como James respondieron Entendido, está bien Una vez que hayas terminado de trazar las rutas secretas de los pasajes de Reliquias, regresa a un Delatown y prepárate para la operación Tempestad Está bien, respondieron tanto Jesse como James, y la comunicación se cortó Tan pronto como lo hizo, Jesse y James se miraron, con idénticas miradas de horror en sus rostros ¿Giovanni se ha vuelto completamente loco? Preguntó James A lo que Jesse respondió creo que sí Esto no es algo a lo que nos hayamos apuntado, y no creo que se dé parte de Team Rocket por mucho más tiempo si siguen adelante con esto De acuerdo Pero, ¿qué podemos hacer, si los imbéciles no confían en nosotros, qué podemos hacer una vez que desertemos? Preguntó James, a lo que Jesse respondió Bueno, recaudamos mucho dinero, suministrando comida a los patrocinadores de los torneos Tal vez podríamos hacer algo así otra vez Recuerdo que hicimos eso en Sino ¿Qué hacemos entonces? Jesse respondió, a lo que James asintió ¿Deberíamos dejar este dispositivo en manos de Cassidy y Clutch? Preguntó Meowth, a lo que James respondió No sin una forma de apagarlos a todos, y ante eso a Jesse se le ocurrió una idea ¿Qué tal si diseñamos una forma de contrarrestar el dispositivo? Entonces podremos usarlo para desactivar en más a esos Wildstormers Sugirió Jesse, a lo que James y Meowth respondieron Esa es una estrategia de sabotaje perfecta Es brillante Está bien Entonces es un plan, respondió Jesse, y salieron de la gruta, con un nuevo plan De vuelta con Ash y Gilda Ash y Gilda han llegado al gimnasio Pokémon Birbank y Roxy los está esperando Hola Meloeta, es bueno ver que lo lograste Dijo Roxy, a lo que Meloeta respondió Estoy muy emocionada, es genial ponernos al día Entonces, ¿estamos listas para rockear? Eso lo estamos, respondió Roxy, rasgueándola Un poco la guitarra Luego se volvió así a Ash y Gilda y les preguntó ¿Estarían ustedes dos de acuerdo en unirse a nosotros? Claro Sé que a Pikachu le encantaría ver a Meloeta en acción Respondió Ash, sonriendo y acariciando la cabeza de Pikachu, quien rió alegremente Está bien, bueno, mi espectáculo comienza en 20 minutos, lo que debería ser suficiente para que ustedes dos coman algo antes del espectáculo Dijo Roxy, sonriendo antes de entrar, y Ash, Gilda y Pikachu regresan al centro Pokémon 20 minutos después, Ash, Gilda y Pikachu están sentados al frente de las gradas, esperando el inicio de la actuación Mirándolos desde la distancia están Cassidy y Butch ¿Agrón está en espera? Preguntó Cassidy, a lo que Butch respondió Sí, lo es Algo que un líder de gimnasio tipo Veneno no podrá detener Bien Pero vamos a tener que apoyar a Agrón, por si acaso Sugirió Cassidy, para Butch sintió y respondió Es justo ¿Qué hacemos con los imbéciles? Los derrotamos también Podríamos matar dos pájaros de un tiro, respondió Cassidy, y se pusieron en posición De vuelta con el grupo, Nicky, a la batería, y Billy Ho, a la guitarra, subieron al estrado Entonces Roxy se unió a ellos Y empezaron a tocar, y era bastante la melodía que estaban tocando Después de unos 30 segundos, Meloeta desapareció y comenzó a cantar Como podía comunicarse telepáticamente, la multitud podía escuchar sus palabras Esta canción es increíble, dijo Gilda, encantada Ash sonrió y respondió Así es La voz de Meloeta realmente le añade un elemento especial Pica pica, estuvo de acuerdo Pikachu Siguieron escuchando hasta que terminó la canción Y fue en ese punto que Cassidy y Butch lanzaron su ataque Y la primera vez que se supo su presencia, fue cuando resonó su lema Prepárate para los problemas, una explosión del pasado, dijo Cassidy, a lo que Butch añadió Y hazlo doble, moviéndote súper rápido Luego ambos gritaron Aquí está nuestra misión, así que será mejor que escuches Entonces Cassidy llamó para dejar la región en devastación A lo que Butch añadió destruir a todas las personas dentro de la nación Cassidy luego llamó denunciar la bondad de la verdad y el amor a lo que Butch añadió Extender nuestra ira a las estrellas de arriba Cassidy, Butch, antes de que Cassidy agregara Somos el verdadero Team Rocket, apoderándonos de un OVA a un ritmo vertiginoso Antes de que Butch continuara con Ríndete ahora o perderás la pelea Tan pronto como terminó su lema, lanzaron una red a Meloeta Meloeta fue atrapada, pero solo parcialmente, envolviéndose alrededor de uno de sus brazos Poco después, Roxy es rodeada por Sableye, Tentacruel, Chocol y Agron Bastardos Sabía que iban a hacer algo como esto Nicky, Villejo, asegúrense de que los otros civiles no sufran daño Yo detendré a estos cuatro, afirmó Roxy, a lo que Nicky y Villejo asintieron y se interpusieron La multitud y los enjambres de Pokémon salvajes entran al gimnasio, intentando atacar Hilda, tú apoyas a Roxy, yo intentaré encargarme de Cassidy y Bleach, dijo Ash, a lo que Hilda respondió Ya está y Butch gritó Mi nombre es Butch, no Bleach, ¿alguno de ustedes puede entender mi nombre? Nombre verdad Con Meloeta Meloeta, intentando quitarse la red del brazo, huyó hasta quedar detrás de las gradas Pikachu lo siguió e intentó quitárselo Sin embargo, fueron emboscados por Sabelai nuevamente, pero esta vez tenía un respaldo en la forma de Jaundum Pikachu y Meloeta se prepararon para la batalla Batalla Pikachu y Meloeta contra Jaundum y Sabelai Sabelai cubrió sus garras con energía blanca y cargó, y aplaudió a Pikachu, infligiéndole un daño menor y haciendo que Pikachu se estremeciera Luego, Meloeta generó una bola de energía espectral y la estrelló contra Sabelai, la bola sombra le infligió un daño moderado Jaundum luego desató una ráfaga de energía antipositiva hacia Meloeta, empujándola hacia la parte trasera de las gradas e infligiéndole daño moderado Luego, Meloeta restauró una ligera cantidad de salud con sobras Esta historia continuará